Fue debilitado, aparecía, el luchan, las pelotas del arquero, es buena contra de Campetrini, para luego el gol de Adrián González. La tiro larga para Adrián, igualmente va a llegar Adrián, está el primero del arce a ver, busca Mahóboros y... ¡Gol! ¡Gol! ¡Dercera el de Sarantí! Emilio Zelaya, inexplicable. Correr mal tirado, marcó mal en ataque Banfield, Emilio Zelaya, inexplicable, para poner a Arsenal, uno, Banfield cero, a los 7 minutos de este primer tiempo, Emilio Zelaya, el autor del gol. Para el manual del contragolpe. Marcar cuando un equipo está atacando es una virtud que pocos tienen, y en este caso, ni le lo mal acomodado, se queda al cuadro de la golpe. Hoy no sale Guizamón, en el equipo de Sarantí, sin embargo, en el mano a mano contra los dos que habían quedado, venía tarde. López, que había ido a buscar por arriba, una pelota que nunca le llegó, termina pagándolo el dueño de casa. Tres toques para poner el primer gol de la tarde, claro, no lo podés creer. Bueno, no marcaron, se quedaron mirando el córner, y el contragolpe del Arce fue letal.